Vamos a ir ahora a una comunicación telefónica, como siempre agradeciendo la gentileza de atendernos al comisario César Elienberger, que nos va a estar comentando acerca de, como decíamos, este peritaje que se hizo una camioneta que llegaron aquí a la ciudad de Crespo después de un accidente que ocurriera en el Acceso Norte, donde resultó lesionado un ciclista que todavía está internado en el Hospital San Martín. Comisario, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Carina. Buenas noches a la teleudiencia. Bueno, contarnos, ¿cómo se llega con la pista acá a Crespo? ¿Cómo localizan esta camioneta aquí en la ciudad? Sí, bueno, referente a ese hecho, bueno, del que usted está hablando, el día miércoles por la noche se sustituyó un accidente de tránsito en el cual resultó lesionado, como usted bien lo dice, un ciclista ahí en el Acceso Norte, jurisdicción de Comisaría Séptima y de la ciudad de Paraná. Bueno, a raíz de eso, bueno, en el anochecer del día de la víspera, bueno, personal de Comisaría María Luisa me comunica telefónicamente que se había personado un vecino de dicha ciudad, o sea, ahí de la ciudad de María Luisa, manifestando, bueno, que un vecino acá de la ciudad de Crespo habría visto una camioneta de similares características, la cual supuestamente se estaba irradiando su localización debido al siniestro vial acaecido. En ese momento, bueno, el vecino, bueno, le logra tomar la chapa patente a la camioneta, al tener nosotros ya el dominio de la misma, bueno, logramos ubicar a la propietaria, chequeándola a través del sistema informático. Nos fuimos hasta la casa, nos apersonábamos hasta el domicilio de la propietaria de este vehículo. En primera instancia, bueno, hablamos con esta señora, le explicamos el motivo de nuestra presencia a los fines de que pudiera prestarnos colaboración, más que nada, para lograr examinar en ese momento su vehículo. Esta señora, bueno, en un primer momento, bueno, se vio por ahí sorprendida, negándose a que nosotros podamos examinarle el vehículo. Luego de unas horas, finalmente, bueno, esta señora accedió a que nosotros podamos contactar los daños de la camioneta, lo cual, bueno, a simple vista, y de acuerdo a los indicios levantados en su momento ahí proporcional del gabinete criminalístico en el siniestro vial, bueno, coincidían con los mismos daños que presentaban en ese momento, en el momento del accidente. Y en un primer momento, entonces, usted dice una hora, la señora, ¿qué dijo, digamos, que no, no reconoció, o enseguida, voluntariamente entregó la camioneta? No, en un primer momento, esta señora, bueno, nosotros, como le vuelvo a repetir, me veo que se sintió molesta por la presencia nuestra, o sea, ella aducía que había tenido un accidente en una ruta 12 y que había colisionado con un carro, supuestamente, incursión de comisaría San Benito, en los cuales, bueno, sus dichos por ahí eran muy contradictorios, hasta el punto, bueno, que nosotros, yo personalmente me comunico con el fiscal en turno en ese momento, que están llevando a cabo la investigación, doctor Abraham, a quien le comunico lo que teníamos hasta ese momento, las tareas investigativas que estamos realizando, bueno, el fiscal previamente una comunicación también con el personal de criminalística, ordenó que si la camioneta sea secuestrada. Esta señora, bueno, como le vuelvo a repetir, no quería en un primer momento hacer entrega de la camioneta, bueno, hasta acá finalmente se le explicó que tenía que colaborar con la justicia, más que nada, y bueno, y accedió luego de un tiempo a hacer entrega voluntaria del rodado, el cual fue depositado y actualmente se encuentra acá en la dependencia secuestrada. Sí, y eso secuestrada, ¿qué significa? ¿Que está confirmado que es la camioneta que participó del hecho? Sí, efectivamente, según el peritaje realizado en horas de la mañana, porque se hizo presente el personal asidentológico ahí de la división criminalística, hicieron las pericias pertinentes tanto en el rodado como así también se cotejaron algunos elementos o indicios levantados en el lugar del hecho con los impactos que tenía en la camioneta, bueno, eran coincidentes según el perito que era la misma camioneta que había producido el siniestro vial. De esta manera, bueno, se le comunica nuevamente al fiscal, en este caso, bueno, quien ordena y continúa que la camioneta sea, quede secuestrada nomás en la comisaría, hasta tanto, bueno, se resuelva la situación procesal de la propietaria del vehículo. ¿Y eso cuánto tiempo va a llevar? ¿Qué pena le cabe a la señora? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo sigue esto? Esta señora actualmente está en su domicilio, está en su domicilio porque eso, bueno, el tema de lo que usted me está preguntando ya queda a disposición del fiscal que lleva la instrucción de la causa. Igualmente no podemos decir si la señora era la que conducía al vehículo al momento del siniestro. Lo que sí que la camioneta, sí, que es propiedad de la ciudadana acá de Crespo, era la que produzco el siniestro. Queda, bueno, a tarea de investigación, a ver quién conducía la camioneta en ese momento, ¿me entiendes? Estamos hablando de una señora que se domicilia en el barrio de San Francisco de Asís. Sí, sí, una señora que se domicilia acá en la ciudad de Crespo, como usted bien lo dice exactamente. Bueno, vale recordar que el accidente del que estamos hablando fue el miércoles, miércoles a la noche, Ismael Montero, ahí estamos viendo la bicicleta, regresaba en su bicicleta a su casa en San Benito cuando fue embestido por un vehículo que tras el hecho se dio a la fuga. El joven de 18 años fue socorrido varias horas después del hecho, sufrió fractura de fémur en la pierna derecha y todavía está internado en el Hospital San Martín de Parana. Bueno, dejando de lado este tema, comisario, no sé si podemos mencionar de los últimos hechos trágicos que ocurrieron en la ciudad, si se puede comentar algo, son horas muy tristes para muchas familias y amigos y conocidos de acá de la ciudad. Sí, sí, efectivamente, bueno, lamentablemente ayer en hora de la tarde y noche, bueno, tuvimos dos hechos, bueno, con el cual se llevaron dos víctimas fatales, lamentablemente en este caso estamos hablando de una menor de edad y una persona mayor de edad, bueno, que por causa que se están investigando, también se están tratando de establecer, todo con conocimiento del fiscal, bueno, se están tratando de establecer los motivos por el cual se produjo el deceso de estas personas. Primero fue el de la jovencita Eliana Torres y luego el de Pablo Sandillú, que fue por una diferencia de minutos, ¿verdad? Sí, sí, en primera instancia, como usted bien lo dice, sí, tuvimos la primera de la chica esta y, bueno, al finalizar, bueno, tomamos conocimiento del otro suceso trágico, en el cual, bueno, en ambos casos, bueno, se realizaron los peritajes correspondientes con el personal idóneo de criminalística, bueno, cuyos informes serán elevados en su oportunidad cuando el fiscal así lo solicite. ¿Fue por el mismo método de autodeterminación de los dos casos lo mismo? Sí, 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 el mismo método, el mismo método, como usted bien lo dice exactamente. ¿Tendría relación un hecho del otro o no? No, no, son todos, muy buena su pregunta porque varios me han preguntado lo mismo ya, son totalmente, dos hechos totalmente distintos, o sea, no guardaría relación ninguno de los dos hechos trágicos, no guardaría relación. Bien, bueno, uno tiene que ir a la fuente y preguntar, ¿no? Porque en la calle se dicen muchas cosas y, bueno, siempre hay que entender también el dolor y respetar a la familia, ¿no? Sí, en este caso, más que nada, por ahí la gente tendría que, como usted bien lo dice, respetar el dolor de la familia que está pasando en este momento por un mal momento, como se dice, pero bueno, como le vuelvo a repetir, son dos hechos trágicos en el cual se llevó la vida de una menor y una persona mayor de edad, pero lo que yo le podría decir es que son dos hechos totalmente distintos y que no estaría vinculado a ninguno de los dos. Seguro, qué triste, ¿no? Y en el mismo día que tomen esta autodeterminación. Bueno, Elien Berger, como siempre ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, Karina, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando, ¿eh? Con el comisario César Elien Berger, entonces...